La Alcaldía Municipal de Barranca Bermeja a través de la Secretaría Local de Salud continúa en la sensibilización sobre el tema del autocuidado con la población trabajadora formal e informal. En esta ocasión, trabajadores del sector comercial se beneficiaron de la información de origen de dolores musculares asociados con el estrés, siendo una de las enfermedades más frecuentes de la sociedad. El estrés es una de las enfermedades que están de moda, fácilmente lo podemos dominar porque es un tema de actitud, es un tema de nosotros estar dispuestos para manejar nuestras emociones, para manejar todas las situaciones que nosotros tengamos y siempre pensando que la salud se busca desde tres ámbitos, desde el tema mental, del tema físico y del tema espiritual. El autocuidado emocional y corporal es de vital importancia toda vez que repercute en el ámbito laboral, social y familiar. Un buen estado anímico nos genera una mayor productividad y mejor calidad de vida. Unas capacitaciones muy agradables, muy comprensivas, ya que los muchachos a veces viven con mucho cansancio, mucho estrés y es una forma de motivación para ellos y para todos. La jornada informativa incluye aspectos de tipo psicológico, rutas de evacuación y hábitos de vida saludable.